3 Hace más o menos tiempo le dije a todos lo siento, quiero ser feliz Desde ese entonces me puse pa' mi, estoy trabajando, subiendo y me siento 3 Aunque digan que me la vivo, yo estoy logrando lo que quiero Estoy logrando lo que sigo, ya no tiene sentido, si me siento vivo Aunque digan que me la vivo, yo estoy logrando lo que quiero Estoy logrando lo que sigo, ya no tiene sentido, si me siento vivo Estoy logrando lo que sigo, ya no tiene sentido, si me siento vivo Estoy logrando lo que sigo, ya no tiene sentido, si me siento vivo